¿Cuándo salimos de Kianza? DJ Hambri Por la muerte novia Ay, qué trabajos pasamos En aquella grañanada Eran quinientos novidos Todititos muy livianos No pudieron detenerlos Entre veinte americanos En la hacienda de palomas Se soltó un fuerte aguacera Para atacar el ganado Desformamos tiroteos Solo Chihuahua, compadre ¿De a poco no? En la hacienda de Pirú Eso tonto lo grabaron El camora lo lanzó En su caballo el venado La mamá de un vaquero Me pregunta el caporal ¿Qué razón me da de mí? Que no lo he visto pasar Señora, si le diera Triste se pone a llorar Su hijo lo ha matado un toro En las trancas de un corral En las trancas de un corral Ya con esta me despido Ya no tengo que cantar del corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón aleje Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntando cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida ven Alegrarás a mi corazón Y por mucho que tu me digas No es ninguna satisfacción Que bonito labios tienes Labios color de manzana Si tu me correspondieras No me cansaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un flor Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño Yo sé que mi cariño te hace falta Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas Yo quiero que te vayas Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que te conozcas mucha gente Y quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprendas Y sientas que te quiera más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprendas Y sientas que te quiera más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol Cuando muera la tarde Si no crees que por ti me estoy muriendo Ven a verme sufriendo Tan solo por tu amor Si no crees que yo nunca te he querido Te traigo de testigo Mi amante corazón Al morir quiero morir en tus brazos Para poder llevarme el cáliz de tus besos Pero antes quisiera amarte un siglo Para que el mundo sepa Que te amo con delirio Si tú supieras Si tú supieras Angelito de mi alma Como te quiero Con inmensa pasión Si tú pudieras Adentrarte en mi vida Un mundo de alegría Tendrá tu corazón Al morir quiero morir en tus brazos Para poder llevarme el cáliz de tus besos Pero antes quisiera amarte un siglo Para que el mundo sepa Que te amo con delirio Si tú supieras Angelito de mi alma Como te quiero Con inmensa pasión Si tú pudieras Adentrarte en mi vida Un mundo de alegría Tendrá tu corazón Música Música Ponme en tus brazos Entre hágame de amor Y llena mis sentidos De ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Fíjame el aliento De tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi corazón Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le tengo Abrígame Abrígame Consuélame Consuélame Libérame El vacío El vacío que dejó En mi corazón Si un aguijón Con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Quédate a mi lado Y dame tu calor Deja que me refugie En ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame Consuélame Libérame De esta pesadilla Ya de olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Quédate el vacío Que dejó En mi corazón Si un aguijón Con otro Dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Lo adoré En las entrañas De su madre En mis brazos Lo enseñaba A descifrar Le enseñé Cada salida El respeto Por la vida Pero otros Me lo entrenan Pa' matar Ya no juegan Los soldados En mi casa Ahora vive En una base militar Es un hombre De combate Un experto En el rescate Y quién sabe Si lo volveré A abrazar Cuántas guerras Se han peleado Cuántos héroes Derrumbados Por los hombres El poder Y la ambición Cuántos héroes Han quedado Con el corazón Tatuado Mutilados Por las bombas Y el cañón No llores padre Me dijo Que me vas a hacer llorar Mi patria ha sido atacada Y por ella voy a pelear Le di un abrazo apretado Dije adiós a mi soldado Y me escondí Pa' llorar No quise manchar Con llanto Su traje de militar Y si Dios entregó A su hijo Como eterno sacrificio Por el pecador mortal Como iba a negar A su hijo Aunque me muera vacío Si no lo vuelvo a abrazar Yo le canto Yo le canto a los soldados De la tierra Los que empuñan La bandera Con honor Ahí va Lo que más quiero Mi chiquillo Pelionero Defendiendo A su patria Con valor Cuántas guerras Se han peleado Cuántos héroes Derrumbados Por los hombres El poder Y la ambición Cuántos héroes Han quedado Con el corazón Tatuado Mutilado Por las bombas Y el cañón Música 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 No necesito Que me des Ninguna explicación Tampoco quiero Verte Que me estés Rogando Cuando te fuiste Me dio risa Y no sentí El dolor Porque mujeres Como tú Salen Sobrando Música Te equivocaste Tú pensaste Que me iba A poder Pero se ve Que no conoces Mi experiencia Cuando te fuiste Me vestí Me fui De reventón Y como tú En esa noche Vi Y cincuenta Ahora te pido Que te vayas Tengo que dormir Porque esta noche Voy a hacer Mucha tarea Date la vuelta Otro día Voy a estar aquí Y por lo menos Te daré Una hora entera No te molestes Y tampoco Me lo tomes Mal Es la verdad Y yo no sé Disimularlo Por esta vez Vas a perder No siempre Has de ganar Y para la próxima Primero hay que Pensarlo Te equivocaste Tú pensaste Que me iba A poder Pero se ve Que no conoces Mi experiencia Cuando te fuiste Me vestí Me fui De reventón Y como tú En esa noche Vi Cincuenta Ahora te pido Que te vayas Tengo que dormir Porque esta noche Voy a hacer Mucha tarea Date la vuelta Otro día Voy a estar aquí Y por lo menos Te daré Una hora entera No te molestes Y tampoco Me lo tomes Mal Es la verdad Y yo no sé Disimularlo Por esta vez Vas a perder No siempre Has de ganar Y para la próxima Primero hay que Pensarlo En un carretón viejito Donde venía Por ti Traiba un cajón De madera Con el cuerpo De su niño Venía dispuesto A matar Quien detenga Su camino En una casa En una casa Muy rica De la hacienda La rosita Por ti no toco La puerta Le respondieron Ahorita Para aparecer Después Una mujer Muy bonita La mujer Se sorprendió Al ver Al carretonero Aquí no damos Limosnas No queremos Por dioseros Mal vale Que se retire Y no vuelva Limosnero Que pronto se te olvidó Que fui tu esposo Primero Nos dejaste Por otro hombre Que tiene Mucho dinero Aquí muerto Traigo a tu hijo Le dijo El carretonero Saco una pistola Escuadra Del morral Que el día traía Antes que muriera A mi hijo Le juré Te encontraría Solamente Que no supo Que después Te mataría Le disparó Seis balazos Al pecho De la señora Tu amante Tiene dinero Para que te entierre Ahora Ya mi hijo Trae su cajón Solo faltas Tu traidora A mi que me echen Pa' el monte Hablo con mucha tristeza Al abrazarse De su hijo Se aferraba Con firmeza Después levantó Su brazo Se disparó En la cabeza Soy como un nuevo herido Aullando en la montaña Desde que tu te fuiste Mi rumbo está perdido Se me fue la mañana Soy como un nuevo herido Soy como un nuevo herido Que no encuentra la calma Buscando madriguera ¿Dónde? Donde lamer su herida Donde curar su alma Todos piensan que el lobo Cuando aúlla es por furia Si supieran si supieran Si supieran que a veces Llorando es como cuenta Sus penas a la luna Soy como un nuevo herido Un animal perdido Un animal perdido Que ya no encuentra cabida Porque sabe que nunca Ha de cerrar su herida Todos piensan que el lobo Cuando aúlla es por furia Cuando aúlla es por furia La cabida Porque sabe que nunca Ha de cerrar su herida China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? Asómate a tu balcón Para mi alma No hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ay, chinita Es que no Ella sacaba el pañuelo Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma No hay consuelo ¿Qué haré yo sin ese amor? Ella me dice Llorando Pues que deberás Te dar Y si acaso Tú te embarcas Sabe Dios Si volverás No lloro compadre No me acuerdo Nunca me olvides Mi gira Que nunca te olvidaré Si el destino Si el destino Lo separa Sabe Dios Si volveré Chica de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chica de los ojos negros Chica de los ojos negros Mañana me voy de aquí Me di tres tiros en la frente a tu retrato Quería olvidarte Quería olvidarte Y en mi desesperación Con el coraje tembloroso De mis manos Ese pedazo Lo poquito que quedó Quería olvidarte Sin llevarte serenata Para que nadie Conociera mi dolor Quería olvidarte Sin llorar Y sin parrandas Pa' no manchar En las cantinas El honor No sé ni cuándo Comenzó lo que me pasa Dicen que llevo Cuatro noches sin dormir Y que me han visto Por el rumbo de tu casa Con mi guitarra Pa' dar rapir y venir Y que otra vez Volví a tomar Y me la paso Me acomodando Con mis manos Suavemente Sobre la barra Pedacitos de un retrato De una mujer Con tres barrazos En la frente No sé ni cuándo Comenzó lo que me pasó Dicen que llevo Cuatro noches sin dormir Y que me han visto Y que me han visto Por el rumbo De tu casa Con mi guitarra Pa' dar rapir y venir Y que otra vez Volví a tomar Y me la paso Me acomodando Con mis manos Suavemente Sobre la barra Pedacitos de un retrato De una mujer Y con otra Y con otra Y con otra Iba a casarse No más Porque las podía Hallar Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo De una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra La maestra La maestra de la escuela La última vez Que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto Que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio tres tiros Luego se mató Luego se mató Laurita Concó una escuadra cortita No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita Gracias.